Somos descendientes de tantas generaciones Manu Cabanay es un músico cordobés que tiene una voz que no voy a caer en el intento de describirla, es mejor que la disfruten ustedes y la valoren ustedes. Nunca fui el ejemplo de aquel gran ser, odiando aquellas hojas que ves caer, me siento una vez más el sueño que regalas. Los del fondo, si bien fue un proyecto que fue el primero que yo llevé a cabo, que lo hice internamente en las puertas del conservatorio, salimos afuera un poco, pero después se fue diluyéndose hasta que quedé en un sentido solo y dije, bueno, vamos a seguir adelante. Para mí es la única forma de poder comunicarme que tengo y que tenía. Antes, por el hecho de que yo tartamude un poco, era la única forma en la que yo tenía para comunicarme, realmente expresar lo que yo quería decir. Hoy en día también es una forma de escapar un poco y también es una forma de contar lo que pasa. Contar lo que pasa ya sea en un sentido social o ya sea en un sentido hasta banal. hay letras que tratan de una situación en un bar, de una parejita, que eso dispara una historia y decir, está bueno para contar esto. No siempre contar lo malo que pasa y también pasa cosas lindas. ¿Qué parte que está bueno? Hay cada vez más bandas y por desgracia hay cada vez menos espacios. Y los pocos espacios grandes que hay se vuelven en un momento medio elitistas. Eligen pensando en su bolsillo. Entonces, ahí es cuando vos ves la delgada línea entre... A ver, si está bien, está pensando en el bolsillo de él, está pensando en el local de él, está pensando en cómo le va a ir a él. Pero después está el otro lado de decir, ¿por qué esa...? Casi como una discriminación. Pero bueno, eso es el pensamiento de cada uno. Siento que es imposible, sin razón Al buscar en este pozo y de pensar Que acá está tu corazón Es un disco que cuenta con ocho canciones Grabado en mi casa Grabado con... Acompañado por dos violinistas Que son Cristal Medrano y Joaquín Recuero Tiene canciones que vengo madurando hace ya un par de añitos Y que para darle ya un cierre Elegí compactarlo en este disco De un número capaz que para algunos sea un poco reducido Pero para mí que es un número justo Para adquirir el disco se pueden comunicarse en la página de Facebook Facebook.com barra Manu Cabanay Y ahí se pueden comunicarse por ahí y pedirlo Y después ya coordino yo con ellos para ponernos de acuerdo Y ver dónde se lo pueden entregar Maravilloso se los dije al comenzar la nota La voz del Manu Cabanay Hay que apoyar a estos músicos independientes de Córdoba Que se van abriendo espacio con el esfuerzo personal Con el apoyo que por ahí logran encontrar en distintos lugares Y con una calidad, digamos, un talento que queda a las claras puestas de manifiesto En interpretaciones y en creaciones como la que acabamos de ver recién El disco del Manu se puede comprar Búsquenlo en Facebook y contacten con él para que puedan así dar una mano Y ayudar a que sigan creciendo nuestros músicos independientes de Córdoba Última pausa, no se vayan, todavía nos queda un poquito más